Lo que hará es soltar regalos por todo el mapa Y básicamente estos regalos contendrán los ítems Una vez el trineo suelte el regalo, le van a sonar unas campanas navideñas Le va a salir por aquí el aviso Y además el regalo donde estará ubicado va a soltar una luz verde Que si por alguna razón no lo ven, si tienen los gráficos en uno, que bueno Y si ustedes por alguna razón solo pueden tener los gráficos aquí en mínimo Pueden simplemente seguir al trineo y tratar de ver cuando tiene el regalo Y simplemente van a tener que ir hacia donde está la zona del regalo y buscarlo Y aquí simplemente tendremos el regalo ahí mismo Ustedes tranquilos que no importa si tardan en llegar El regalo solo lo verán ustedes, o sea, lo verán ustedes del otro servidor Pero el regalo lo pueden reclamar todos, así que no se preocupen No hay un stock de regalos o algo así Simplemente van a tener que mantener apretada la E Y aquí ya tendremos el primer ítem Y bueno, simplemente van a tener que esperar a que lleguen los otros regalos Yo estuve básicamente 10 minutos esperando nomás para recibir los 3 ítems Así que simplemente vamos a seguir con los promocodes Y ya tendremos el primer ítem